El alcalde del municipio de Puerto Rondón confirmó que en su localidad ya se han presentado cinco casos positivos de COVID-19, aunque el reporte señala que son importados, se continuará con los protocolos de bioseguridad. El día de ayer el laboratorio fronterizo nos emite unos resultados para cuatro personas positivas en el municipio de Puerto Rondón, se encuentran en este momento en estricto aislamiento y pues fueron las personas que tuvieron contacto estrecho con el primer caso importado en nuestro municipio. El alcalde del municipio de Puerto Rondón, Luis Martínez, dijo que los casos que se han presentado son de otras ciudades y no netamente de personas que habitan en Puerto Rondón. Es importado, la unidad de salud consideró que no debía reportarse porque es un caso que fue de afuera importado, pero bueno lo importante aquí es que debemos seguir trabajando, debemos hacerle un llamado a la comunidad, al pueblo araucano, a la comunidad rondoneña para que sigan con todas esas medidas preventivas para evitar ese contagio, para evitar la propagación, como lo es el uso adecuado del tapabocas, el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social. El burgomaestre manifestó que se evaluará el comportamiento de la comunidad durante esta semana para entrar a tomar algunas medidas en su municipio. Estamos evaluando la situación a ver cuál va a ser el comportamiento esta semana y dependiendo vamos a tomar algunas medidas. Al ingreso del municipio de Puerto Rondón se realiza un control a las personas que ingresen a esa localidad. Desde que inició esta pandemia nosotros hemos mantenido un puesto de control al ingreso de nuestro municipio, donde realizamos con el equipo de salud pública del municipio un registro de todas y cada una de las personas, se realiza una toma de temperatura, se realiza el registro de estas personas para la toma de decisiones en caso de que se nos presente un contacto, poder determinar rápidamente y ubicar a estas personas. Por el momento los habitantes del municipio de Puerto Rondón deben utilizar permanentemente el tapabocas, distanciamiento social y el lavado de manos.